Hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno continuamos con esta serie de vídeos relacionados con el nuevo sistema operativo de microsoft el windows 10 que saldrá creo que el año que viene y bueno en el vídeo anterior os pondré el enlace debajo para que vayáis a verlo os enseñe cómo descargarlo gratis recordar que es una technical preview o sea que es una fase muy muy anterior a la beta o por ahí con lo cual lógicamente no es la versión definitiva pero lo podéis descargar gratis desde la página que os indique en el vídeo anterior en este vídeo lo que vamos a hacer es una vez bajadas las iso de del windows 10 lo vamos a instalar y os voy a enseñar cómo instalarlo y como curiosidad lo vamos a instalar en una máquina virtual para que podáis ir viendo todos los pasos vale en el anterior vídeo me bajé las dos iso una la tengo aquí en esta ruta en el escritorio windows 10 windows 10 iso y aquí tengo la de 32 bits de acuerdo 3 gigas y pico ocupa vale en el vídeo anterior si recordáis al final creé una plantilla para una máquina virtual nueva que le llame windows 10 32 y le di estas características memoria cuatro procesadores disco duro y todo lo demás si queréis conocer más sobre el mundo de virtualización os recomiendo el curso que subí hace varios meses relacionado con la virtualización que está muy bien y bien vale pues qué es lo que necesitamos para instalar nuestro windows 10 en esta máquina virtual que simplemente tendremos que cargar la iso en nuestro lector de cd que es aquí podemos cargar tanto la iso como cd físico es decir si está eso la grabó en un cd en un dvd mejor dicho porque es un son tres gigas si lo grabó en un dvd y lo inserto en el lector de dvd de mi ordenador lo elijo aquí la letra que corresponda en mi caso es la g elegiría aquí y lo instalaría desde esa unidad física pero en mi caso como tengo la iso y para no andar grabando cds lo cargaré aquí cargo aquí la iso vale voy a browse voy eligiendo donde lo tengo que lo tengo aquí qué va perdón windows 10 windows 10 iso aquí está lo reconoce como es una iso y le damos a abrir vale entonces cuando esta máquina virtual arranque arrancada por este cd y al arrancar por el cd pues lo que cargará es la iso como si arrancamos un cd de nuestro ordenador exactamente igual y todo lo demás no tenemos que tocar nada más lo vamos a dejar así vale y quizás le puedo dar más potencia menos mal que tengo un procesador bastante potente es un i7 potente y le voy a dar más potencia bueno mejor no me dice que no va a soportar tantos creo que sí va a soportar pero bueno vamos a dejarlo así con lo cual vamos a arrancar la máquina virtual para comenzar la instalación de windows 10 que me imagino que todos queréis ver qué nuevo aspecto tiene y ahora lo veremos por lo menos en esta fase inicial vale pues ya veis que ha cargado la iso está cargando la iso y ya está arrancando por la iso y pues ahora mismo la instalación que haríamos en esta máquina virtual sería exactamente igual que en una en una máquina física vale pues como siempre la primera pantalla recordar que todavía sólo está en inglés está en inglés en chino y en portugués creo recordar que era algo así pero bueno el teclado por ejemplo si nos deja si nos va a dejar cambiar para eso buscamos el idioma que queremos en nuestro caso spanish suele ser este no el international short ya veis que cambia esto a spanish aunque el lenguaje del sistema pues será inglés aquí no me deja elegir ya veis que es una copia de evaluación cuidado que no estamos viendo windows 10 definitivo simplemente es una una versión de evaluación por eso es gratis para que la gente se lo descargue gratis lo evalúe y luego microsoft pues no sé si hará caso a a las sugerencias que haga la gente o lo que sea por lo menos en una cosa ya ya ha hecho caso y es en el botón de inicio de windows vale entonces la primera pantalla nos dice si queremos actualizar o hacer una instalación avanzada actualizar lógicamente sería upgrade sería si tenemos un windows 8 o lo que sea pues actualizarlo que no es nuestro caso porque es un equipo limpio en nuestro caso habría que hacer un custom y así nos cargamos y tenemos particiones y si tenemos cosas que queremos borrar pues eliminamos en nuestro caso no porque como es una máquina virtual nueva limpia pues en nuestro caso no no hace falta hacer nada vale y aquí comenzaría ya lo que sería una instalación típica no que hemos visto desde windows 7 windows 8 vale como os decía en una cosa así que ha hecho microsoft caso a la gente y es en el botón de inicio recordar que el botón de inicio de windows 8 windows 8.1 pues era en plan recuadros no muy pensado en pantallas táctiles y cosas así de acuerdo entonces la gente pues no le gustó demasiado y pedía volver al típico botón de inicio de windows 7 pues en windows 10 pues sí que han hecho caso a esta reivindicación y han puesto un botón de inicio más del estilo de windows 7 que del 8 y esto lo veremos después de la instalación cuando pinchamos en el botón de inicio de windows 8 se nos despliega el menú como el menú de inicio de windows 7 más tiene una parte también que es parecida a la de windows 8 pero ya os digo que lo veremos pues después de la instalación vale pues esta parte me la voy a saltar un poco voy a parar el vídeo un rato y vamos a continuar después porque bueno va bastante rápido la verdad es que para ser una máquina virtual fijaros a qué velocidad va pero bueno esta es la parte que más tarda porque tiene que copiar todos los archivos y esto va hasta que llegue al 100% y haga un par de reinicios va a tardar un rato así que bueno aquí igual hago un pequeño corte de vídeo y continuaré un poco más adelante aunque bueno no sé si si me va a dar tiempo para hacer el corte del vídeo porque va más rápido de lo que yo pensaba vale pues lo dicho me descargué si queréis descargaros gratis el windows 10 technical preview tanto en 64 bits como en 32 podéis ir a mi primer vídeo en el explique como descargarlo gratis os tenéis que registrar en la página de una página de microsoft el registro es gratuito yo el registro lo tengo hecho con mi usuario de hotmail así que yo me imagino que con ese usuario podréis entrar todos y desde ahí nos descargamos la iso nos descargamos la iso y con una máquina virtual pues lo podemos instalar para hacer pruebas o lo guardamos lo grabamos en un dvd grabamos esa iso en un dvd y podemos instalar este windows en cualquier ordenador en cualquier pc por lo menos que tenga un mínimo de un mínimo de características me imagino que a partir de un dual core incluso en un pentium 4 con bastante memoria pues seguramente también se instalaría aunque iría un poco lento quizás pero bueno podéis probarlo bueno va bastante rápido así que ni siquiera voy a hacer el corte porque bueno ya veis que me han estado llamando por teléfono cosas del directo pero bueno yo continúo con con el vídeo después de la instalación va a hacer un par de reinicios nos va a pedir un par de cosas nos pide también hacernos una nos pide también conectarnos con una cuenta de internet que bueno podemos hacerlo si no podemos pasar de ello así que bueno chicos como vosotros esa parte como vosotros veis pero ahora ahora llegamos allá porque va rapidísimo esto vamos no ha tardado ni ni cinco minutos luego al reiniciar y demás igual tarda un poco más pero bueno va bastante rápido así que si veo que se alarga cortaré algún trozo pero creo que no va a hacer falta porque ya veis que velocidad va hasta la próxima vale ya ha hecho la parte la parte gorda en la que copia archivos de de la ISO al equipo y bueno ahora se va a poner a instalar algunas actualizaciones y algunas cosas y terminará la instalación y hará el primer reinicio aquí vale vamos a darle a reiniciar para hacerlo más rápido y ahora vamos a darle a reiniciar y bueno ya habéis visto que bastante rápido ahora comenzará la el primer reinicio y a ver a ver lo que nos depara el Windows 10 y yo por lo que he visto hasta ahora pues tiene bastante buena pinta con lo cual yo creo que va a ser un buen sustituto para Windows 7 y ya sé que mucha gente de Windows 7 no ha querido pasar a Windows 8 por botón de inicio y por otras cosas similares pero el Windows 10 yo creo que sí que sí va a ser un sistema operativo al que podemos cambiarnos desde Windows 7 otro tema serán todas las aplicaciones de Windows 7 que funcionen en Windows 10 habrá programas que quizás tengan alguna incompatibilidad pero yo creo que en principio casi todo funcionará bien vale vale en esta parte también bueno comienza a cargar el Windows 10 y a ver a ver lo que lo que podemos hacer ahora vale recordar que en el que en el vídeo anterior tenéis un enlace a la página para descargarlo aquí en este vídeo os pondré un enlace a a la página bueno a la página al vídeo de YouTube en el que explico cómo descargarlo de acuerdo así pues podéis ir a la primera al primer vídeo y de ahí ver cómo descargarlo bueno ya veis que aquí va a tardar un rato o sea que esto ha ido bien rápido la la copia pero bueno le cuesta un poco tranquilidad y calma bueno ya veis que estaba haciendo algo está está configurando dispositivos y cosas así o sea que algo estaba haciendo vale esperamos un poco creo que al final no voy a cortar el vídeo porque va va rapidísimo es bastante rápida la instalación ya veis ¿no? y eso que de fondo está haciendo cosas y cosas pero bueno bastante bien a ver si llegamos a las primeras pantallas de configuración para que veáis a ver a ver a ver bueno voy a cerrar la presentación que os he puesto aquí al comienzo de Windows 10 Technical Preview y esto aquí sigue a ver vamos a esperar un rato más esta parte será una parte en la que tarde bastante luego creo que tiene otra parte antes de entrar ya lo que es el escritorio en el que tarda también un rato pero lo dejaremos aquí o si no aceleraré un poco el vídeo para que lo veáis con más rapidez y no os estéis aquí aburriendo viendo las bolitas como dan vueltas y para que le guste Bueno chicos, pues después de estar un rato el Windows 10 ha hecho un reinicio y está nuevamente cargándose para la siguiente fase de configuración voy a ir parando el vídeo de vez en cuando para que no se os haga largo ¿de acuerdo? entonces después de configurar algunas cosas ya veis que comenzamos ya lo que es la configuración del sistema operativo aquí normalmente puedes customizar algunas configuraciones pero lo más rápido es usar por defecto esta configuración porque si no te puedes volver loco ¿de acuerdo? en la siguiente ventana ¿vale? van a crear la cuenta en esta parte es en la que bueno te van a pedir una cuenta de internet una cuenta del estilo hotmail y demás para que la configuren pero se puede saltar no hace falta crear una cuenta de de hotmail lógicamente ¿vale? pero vamos a esperar un poco para que vaya avanzando en este punto tenemos que tener acceso a internet si queremos configurar alguna cuenta de internet pero bueno en mi caso no voy a hacer eso ¿de acuerdo? ya veis que aquí pues te pide una cuenta pues del estilo de de hotmail y demás podemos crear una cuenta nueva decir que no tengo una cuenta o sea así para crear una ¿de acuerdo? y aquí rellenar nuestros datos y crearnos la cuenta pero yo voy a pasar de esto le voy a decir conectarme sin cuenta de microsoft ¿vale? y aquí pues lo típico de windows ya me va a pedir me va a pedir pues un usuario de windows pues voy a poner usuario venga finish para terminar y nuevamente se va a tirar un rato aquí configurando pues las aplicaciones y algunas cosas ¿vale? pero lo hace yo creo que lo hace bastante rápido pero vamos a esperar porque aquí pone algunos textos os voy a dejar con ellos para que vayáis viendo lo que está haciendo ¿vale? ¿vale? Vale, aquí supuestamente está instalando aplicaciones, vale, y comenzamos. Vale, vale, a ver, a ver qué pinta tiene esto chicos. Bueno, pues por fin hemos llegado a la conclusión de la instalación y ya veis qué aspecto tiene ahora el nuevo Windows 10. Bueno, el Windows 10 Technical Preview, de aquí a que salga el definitivo puede haber cambios. ¿De acuerdo? Pero, bueno, en definitiva esto es lo que hay. Navegador, el Internet Explorer, pues el 11, como siempre. El navegador de archivos, el explorador de archivos quizás mejor dicho, pues similar al Windows 8. Esto, los que tengáis Windows 8 os va a sonar mucho el estilo este, ¿vale? Y lo más esperado por todos, el botón de inicio de Windows 10. A ver si se abre. No sé si le he dado bien. Vale, esperar. A ver, a ver si le doy. Vale, a ver, que todavía está cargando cosas. Así que va un poco lento. Vale, aquí tenéis lo que es el botón de inicio de Windows 10. Esto, esta parte os recordará mucho a Windows 7, ¿verdad? Aunque los iconos y la forma esta en la que están puestas, pues es muy de Windows 8. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar aquí la instalación de Windows 10. Quizás, si me lo pedís, podría hacer otro vídeo y profundizamos más en las novedades que va a tener Windows 10. Pero, de momento, aquí os dejo con el escritorio y con el botón de inicio del Windows 10. Y nada chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, darle like y favoritos. Nos vemos en otro vídeo más. ¡Hasta otra! Gracias. 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 Gracias.